Después del abandono del Estado en los cuatro años de gobierno de Lenín Moreno y la incipiente atención del gobierno de Guillermo Lazo, Ecuador agoniza. Y todo se lo quiere resolver con estados de excepción que no sirven. Consulta popular que no sabemos en qué consiste ni cuánto nos costará. Y un plan Colombia para Ecuador que arriesga nuestra soberanía. Algo similar a un plan Colombia, pero plan Ecuador. Yo diría que sí, probablemente el fondo es el mismo. Probablemente pudiéramos llamarlo de otra manera, pero en efecto el Ecuador quiere plantearle a los Estados Unidos un plan Ecuador. Ecuadorianos, ¿sabían que hace seis años éramos el segundo país más seguro de la región, pero ahora somos uno de los más violentos? En 2016 fuimos referente de seguridad, según el ranking Latino Barómetro, con una tasa de homicidios de 5,81 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en 2022, en el gobierno de Lazo, esa tasa subió a 14,2 según cifras de la Policía Nacional. Los recursos destinados para la seguridad ciudadana pasaron de 95 millones de dólares en 2006 a 830 millones en el periodo 2007-2016 del expresidente Rafael Correa. Se implementaron 455 nuevos UPC. Se creó el sistema EQ911 y el salario promedio de un policía recién graduado pasó de 358 dólares a 933 dólares en 2016, uno de los más altos de América Latina. Pero para reducir las tasas de homicidios y de inseguridad, no solo se necesita inversión en seguridad, sino también programas sociales. Se elevó el salario básico unificado de los trabajadores de 160 dólares en 2006 a 366 en 2016. Y además, se realizó una fuerte inversión en salud, educación y vivienda. Entonces, la fórmula del bienestar común es decisión política, una política de seguridad, una política social, inversión, ejecución. ¿Y cuáles son las falsas promesas del presidente Guillermo Lazo? Lazo, como siempre, promete hasta el 2025 30.000 uniformados, es decir, 7.500 por cada año, para una población de 18 millones con una criminalidad que no da tregua. Promete a la policía un presupuesto de 1.200 millones de dólares, que si quisiera, pudiera ejecutarlo ahora mismo. Es decir, solo 350 millones más que la cifra incrementada por el expresidente Rafael Correa hace seis años, 850 millones. Todo esto en discurso y en papeles sin ejecución. Y es que el papel aguanta todo, pero el pueblo ecuatoriano no aguanta más.